Más de un cliente en los últimos 20 días me dijo que un astrólogo le dijo que no iban a, no iban a poder tener pareja, no iban a poder tener una economía buena o sana, no iban a. Y esto realmente me sorprendió un poco, aunque no es la primera vez que lo escucho, pero estos últimos días fue bastante repetitivo el mensaje de no voy a poder a. Y para todas las personas que alguna vez un astrólogo le dijo que no iba a poder a, les voy a ampliar mi visión, si esta es mi visión, pero que quizás les pueda servir. Tenemos que recurrir a la antigüedad. Antes, hace muchos años cuando se hizo la astrología, por así hacerlo, se fue desarrollando. En ese tiempo existía muy fuerte esto que se llama promesa natal. La promesa natal tiene que ver con que una persona tiene posibilidades de lograr algo o no. Por ejemplo, en esos tiempos, yo no lo utilizo, se los voy a explicar más. Se decía que una persona podía tener pareja o no, casamiento, depende, no voy ya. Por ejemplo, no siempre se habla de casamiento, hay gente que no se quiere casar. Hay personas que dicen, bueno, tengo la promesa de tener pareja o no. Yo particularmente no soy partidaria de esto en este caso. Si lo utilizo, por ejemplo, cuando alguien me pregunta si va a ganar la lotería o cosas que tienen que ver un poco más con lo superficial, ¿no? Pero para mí una persona no puede tener o no pareja, ¿sí? Para mí una persona tiene la capacidad y la posibilidad. Pero, si tenemos que tenerlo en cuenta que hay unas personas que lo van a tener el triple de difícil o el triple de fácil o depende cómo lo quieran ver. Pero va a tener que trabajar la persona para poder lograrlo. Por ejemplo, vemos en algunos casos que la persona tiene planetas en casa 12, tiene planetas como Saturno en aspecto a su luna, Marte, Sol. Esto lo que hace es que sea más complejo. Pero para mí no es que quita la posibilidad de que la persona pueda tener pareja o no. Entonces, los astrólogos que dicen, esta persona no puede tener pareja o lo tiene muy difícil, son astrólogos más bien clásicos. Son astrólogos saturninos. Saturno siempre dice que no. Entonces, estas personas tienen en su carta natal ya un Saturno muy fuerte. Y lo que hacen es buscar un astrólogo que, oh casualidad, es un astrólogo que tiene un Saturno muy fuerte y que dice, ¿podés tener pareja o no podés tener pareja? Entonces, esto pareciera que es una cosa loca, pero en realidad no. No, sino que la persona tiene en su carta un Saturno muy fuerte, Sol, Luna, Marte o Venus o otros como un Saturno en 12, pero tiene aspectos muy saturninos. Entonces dice, yo creo que no es posible tener una pareja, camina hacia un astrólogo y ese astrólogo, oh casualidad, muy Saturnino, le dice efectivamente, vos no vas a poder. Entonces, es ahí yo, una señora Saturnina, tengo Luna Saturno, Saturno en casa número 3, por supuesto otros aspectos como Venus Saturno. Yo soy una persona saturnina, pero yo creo que uno puede trabajar este aspecto para decir, bueno, está difícil este asunto, ¿cómo hago para que sea un poco más fácil? Bueno, tenés que trabajarlo. No me refiero solo a parejas, digo, si hay un área de vida como la económica o la de parejas que tenés dificultades, tenés que hacerte consciente de cuáles son esas dificultades y trabajarlas. Entonces, Saturno tiene dos caminos, es el de hacer de todo el trabajito, como se dice, ¿no? Cargarte las cosas al lomo y moverte hacia adelante, hacer el trabajo o la depresión, ¿sí? Ese es el otro aspecto de Saturno. Entonces, si vos te dedicas a hacer el trabajo y te forzas e invertís en ver de qué manera podés obtener el sí. Yo pienso que uno, literalmente, ya sea con tiempo, que es lo Saturno, puede encontrar una pareja, puede encontrar la estabilidad económica o puede terminar por hacer aquello que quiere hacer. Como Saturno rige el tiempo, muchas veces las personas que tienen el Saturno, pero podría ser también otros aspectos como el Plutón. No siempre es Saturno. Prefieren quedarse solas o, en otros casos, mejor malo conocido que por conocer. Tienen dificultades para poder ver las cosas de un modo más optimista. Es por eso que, lamentablemente, se acercan a astrólogos que terminan de confirmar esa teoría de algún modo más negativa que uno puede llegar a albergar. Yo considero que tenemos que tomar la parte más optimista o positiva y atrevernos a ver cuál es nuestro potencial. Desafiar esto que nos dicen que no vamos a poder tener una pareja estable o no vamos a poder conseguir recursos.